¿Qué es el Eje de Discapacidad? El CONADIS, sin duda, es expresión de este positivo cambio. ¿Qué piensas de los pasos dados en este campo y cuáles serían los avances más significativos? Estos DCEs van desde un campo abierto principalmente para lograr objetivos y lineamientos que permitan aplicar políticas públicas, para que permitan aplicar y que los ministerios, las instituciones, vayan generando productividad. ¿En qué sentido? En educación, en el trabajo, en el emprendimiento, en el fortalecimiento institucional y, ante todo, respetando los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Restan desafíos para el logro de una inclusión real de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son, a tu entender, los problemas más serios que subsisten en nuestra sociedad todavía? Yo creo que los desafíos no solo es de las personas con discapacidad, es de la sociedad en general. El no entender la diversidad es no comprender al ser humano. Yo creo que el enfoque principalmente que buscamos es entender y comprender la igualdad, la diversidad desde un enfoque, no solo desde la discapacidad, desde el género, desde lo intergeneracional, desde el pueblo y las nacionalidades, pero base fundamental. No es un problema la discapacidad, el problema es cuando la sociedad no va interviniendo y no va entendiendo esa diversidad que se encuentra en todos los caminos de los ciudadanos del mundo. La parte primordial para que el ser humano comprenda el uno al otro es respeto a la diversidad, comprender para lograr la plena igualdad, pero ante todo hay un factor importante. Si tú no tienes la capacidad de entender, comprender a lo que es la accesibilidad universal, vas a tener limitaciones en el enfoque global. Por eso es que la accesibilidad a la información, a la comunicación, al medio físico y al transporte es parte primordial para tener un buen camino y para que pueda habilitar a cualquier persona con discapacidad a estar integrado en la sociedad. Sabemos de esfuerzos realizados por varias instituciones de educación superior hacia la inclusión de las personas con discapacidad. Pero otras aún no aparecen haber avanzado mucho en esta dirección. ¿Qué sugerencias tendrías para el logro del derecho a la inclusión y participación real? Toda política pública debe tener la plena participación de los actores. Creo que cuando vamos planificando, organizando, orientando, cuando vamos haciendo la política pública, cuando vamos incluyendo a las personas con discapacidad, el primer factor es la plena participación de los actores. ¿Por qué razón? El no conocer sus necesidades, el no conocer, podríamos decir, de esa especificidad de atención que se necesita y no compartir esa información, terminaría siendo una política pública que no está habilitada hacia las personas con discapacidad. Lo mejor que se puede lograr en un país, lo mejor que se puede lograr en una institución educativa, desde todos los ámbitos y mucho más a la superior, es cuando nosotros plasmamos que la discapacidad sea transversalizada, principalmente ese ámbito que permite dar una orientación, porque ahí se forman los profesionales del futuro. Si los profesionales del futuro se van formando desde esa perspectiva, tienen que conocer de la discapacidad, porque eso nos permitirá tener una mejor orientación, una mejor formación, una mejor acción a futuro, para tener profesionales, principalmente que vayan entendiendo la diversidad de la discapacidad y la especificidad de su atención. Javier, ¿podrías ampliar algo más sobre lo de los créditos educativos en la educación superior? La intención del CONARIS como una propuesta de política pública, principalmente como generador de política pública, es importante ampliar el conocimiento de los ciudadanos universitarios, de los educadores. ¿Por qué razón? Cuando tú estudias en el contexto arquitectura, no se habla de la accesibilidad del medio físico para las personas con discapacidad. Entonces, lo importante es que cada carrera debería tener un crédito educativo que permita un mejor conocimiento de la discapacidad. Un comunicador, si no tiene lenguaje positivo hacia las personas con discapacidad, no está siendo un buen comunicador. Entonces, si yo tendría un crédito educativo en mi carrera como comunicador de un mes o dos meses, ese crédito educativo me va a dar un plus más importante, porque estoy preparado y capacitado para tener una comunicación efectiva. Igual para el diseñador de interiores, igual para el ingeniero civil, igual para el arquitecto. ¿Por qué razón? Porque al yo tener el conocimiento y la práctica de la accesibilidad, no construiría con barreras arquitectónicas, sino construiría sin limitaciones y sin barreras arquitectónicas. El romper justamente esos esquemas es lo que nos permite conocer. Por eso es que cuando hablamos de sensibilizar desde los niños, adolescentes, jóvenes, universitarios y profesionales, es una escala del conocimiento que en definitiva, como resultado, nunca estará olvidada la discapacidad. Se respetará a todo ser humano en ese mundo de la diversidad tan grande que tiene el mundo. Muy cierto y muy importante. ¿Cuáles son, según tu criterio, los aportes de las políticas de igualdad en la discapacidad en el ámbito de la educación superior planteadas por la Cenecit? Cenecit ha entendido algo primordial y rescatando lo que había dicho anteriormente. Lo importante ha sido cuando Cenecit ha implementado un proceso participativo primero. El otro, involucrar en el saber cuáles son las acciones que se deben ir tomando, no de manera inmediata, porque esto necesita progresividad, pero creo que el empezar desde el análisis, desde el contexto, desde la orientación, el poder ya ir orientando a los diferentes profesionales, a los diferentes, podríamos decir, futuros profesionales, hasta estudiantes, que estén dentro del pensum universitario, es vital. ¿Por qué razón? Cuando yo tengo mi enfoque muy claro y voy muy claramente capacitado o sensibilizado, orientado, me va a permitir que cuando yo sea un profesional voy a pensar en la práctica, lo que me encuentro todos los días como un debate o como una meta, o muchas veces rompiendo esas barreras. Las barreras sociales son las barreras más difíciles de romper. Las barreras arquitectónicas se las rompe y se las cambia, pero esas barreras sociales donde impide que el ser humano no se dé cuenta, no reaccione, es con las que hay que trabajar. Las barreras de la comunicación, la información, son parte primordial del esquema de una necesidad de personas con discapacidad auditiva y visual, porque la tecnología permite superar estas barreras y mejorar la calidad de vida. Lo que queda más claro, y para trabajar principalmente con la educación superior, es tener que los créditos educativos que se van dando en las diferentes áreas universitarias o en las diferentes profesionalizaciones, deberían tener esos créditos de discapacidad, que es lo que estamos promoviendo y trabajando con OCI. Creo que es importantísimo el trabajo que podemos lograr en conjunto, por la plena participación y por la mejor educación de todos los ecuatorianos. Javier, un mensaje final para los actores de la educación superior. Todos somos actores en la vida, y creo que unos podemos ser actores de realidades, otros podemos ser actores en el camino, y otros seremos actores de soluciones, de las diversidades y de las problemáticas que existen en una sociedad discriminatoria. Lo importante es que cuando seamos actores, todos actuemos con verdad, sensatez, claridad y transparencia y honestidad, y que todo lo que hagamos, seamos participativos, nada de nosotros sin nosotros. Excelente Javier, te agradecemos mucho. Javier, te agradecemos.